Prodigas Moons Promotions trae para ti Al estilo Rancho Al estilo Rancho La Malandia Fest En Bailes La Ramada En Bailes La Ramada Vente a ser parte este viernes 17 de mayo Porque llegan con todo El poder de la tambora y el saco Rompiendo la línea Manda la única tierra de reyes Llega con todos sus éxitos Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Y con ellos La Nueva Onda Norteña Estés en donde estés Desde siempre Además la victoria Oito y venzándome Y así E irresistible Quiero vivir y durmiendo Hermanos Ávila Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Camborazo los de Cali Tocando por dos horas Puertas abren desde las 6 de la tarde Y lo mejor de todo Parking gratis To, 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 toda la noche En Bailes La Ramada 2550 East First Street Azusa, California Preventa por Tiquetón En Bailes La Ramada Y en lugares de costumbre Para más información Manda texto al 310-766-4742 La Malandia Fest Este viernes 17 de mayo Un evento más de Rodríguez Bulls Promotions No te lo puedes perder